Se ha resuelto el paro en las oficinas fiscales como consecuencia de no haber conseguido abrir los canales de diálogo con la Procuración y el Poder Ejecutivo para destrabar esta situación. Significa que ya de por sí la Procuración ha cerrado el 70% de las oficinas fiscales y las ha centralizado en una sola oficina fiscal cabecera, digamos, por departamento. Pero además la gente que se acerca a denunciar algún hecho muy probablemente no sea atendida. ¿Por qué? Porque quien estará ahí es el ayudante fiscal y va a tener que abocarse a la primera denuncia que ingrese a tomar las medidas tendientes a la resolución de ese caso. Obviamente no puede estar tomando las medidas y estar tomando declaraciones a nuevos denunciantes. Entonces esto prácticamente cierra la posibilidad de acceso a la justicia penal a la ciudadana. La Procuración sacó en el día de ayer una resolución al mediodía donde ordenaba que todas las causas que se encontraban en las oficinas fiscales hayan sido instruidas o no, sean trasladadas a las unidades fiscales. Funciona en el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando alguien hace una denuncia, el ayudante fiscal toma las primeras medidas tendientes a esclarecer el posible delito. Incluso, no solo a la ordena, sino que se comunica con el fiscal y da la orden de aprehensión a algún ciudadano. Todo eso es el trabajo de la denuncia, del expediente. Todas esas causas, estén o no trabajadas, todas las denuncias que hay en las oficinas fiscales son traídas ahora acá al Ministerio a las unidades fiscales que se van a encontrar con causas sin trabajar. Esto es el trabajo de tratamiento fiscal. que bien el tipo de tratamientos locales necesita flotantar para использовать. Monобio mientras